Y nos vamos ahora hasta la sede de la Confederación Hidrográfica del Duero. Allí está su presidenta. Buenas tardes, muchas gracias por hacer un hueco en un día que supongo está siendo muy ajetreado. Buenas tardes. Y antes de nada, información de servicio público puro y duro. ¿Cuál es la situación hasta ahora en los ríos de la cuenca del Duero? Bueno, la situación en los ríos de la cuenca del Duero, donde se evidencian unos caudales importantes, son los grandes ríos de los tramos medios y bajos, es que es a donde va a parar toda la carga, todo el caudal circulante por los afluentes de los ríos no regulados. Y en esos puntos, en esos grandes ríos, el Esla, el Órbigo, es donde están los caudales que también hay que comentar y hay que decir que estamos en un episodio de avenidas muy históricas porque son caudales que hace años que no se veían con tanta importancia. Yo sé que es difícil, pero le pido que me diga qué evolución se prevé para las próximas horas. Bueno, pues parece ser que según los datos de AEMED, según los modelos de AEMED, va a haber unas precipitaciones importantes en las próximas 48 horas, con lo cual, pues con los datos hidrológicos de que disponemos en la confederación y los modelos nos dicen que va a volver a haber una nueva onda de crecida, eso sí, más suave que la que hemos tenido hasta ahora, pero que también va a dar lugar a avenidas en ríos y además como el Tormes, como el Águeda, el Tera, también el Esla y el Órbigo. Y en las próximas 48 horas esperamos que estas avenidas, como digo, no de tanta importancia, pero que tengan lugar. Muchísimo cuidado, por lo tanto, porque también se avecina otra borrasca, tiene hasta nombre, se llama Fabián. Más allá de evitar situaciones de riesgo, ¿se puede hacer algo más? Hemos escuchado también a algún vecino quejarse de que los cauces de los ríos no están limpios. Bueno, los cauces de los ríos, en primer lugar, un río tiene un cauce, tiene una vegetación de ribera que hay que respetar y tiene una llanura de inundación. Si en todo este perfil de un río hay obstáculos, que por un lado pueden ser de una mala gestión urbanística, no dudemos, en las llanuras de inundación. Y también porque haya desperdicios, basura, residuos... Pues evidentemente el río tiene obstáculos y tiene problemas que favorecen las avenidas. Pero no olvidemos que el río tiene una vegetación de ribera que hay que respetar y no se puede dejar un río limpio como un erial, no es así. Precisamente esta vegetación es la que también mantiene y retiene el agua para que no salga con tanta fuerza en las llanuras de inundación. Hay que cambiar un poco el concepto de lo que es un río. Muchísimas gracias, Cristina Danés, por atendernos esta tarde. ¡Gracias!